Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener una última semana de enero completa con algunas lluvias interesantes en el ámbito de nuestra región central oeste, sur y sudoeste de nuestra provincia de Córdoba. Lluvias intensas con acumulados por encima de los 45, 69 milímetros. Ya se vienen registrando en estos últimos días en el ámbito de la provincia Guarimbo que van a ser acorde a la media histórica de este mes de enero. Después de los intensos calores que hemos tenido, las precipitaciones van a estar presentes hasta el día 28 y 31 de enero con acumulados mensuales entre 95 y 135 milímetros. Las temperaturas, acorde a la época del año, no vamos a tener una gran evotranspiración principalmente porque las mínimas van a estar entre 16 y 18 grados y máxima entre los 26 y 29 grados santígrados. El norte de Córdoba y el oeste provincial tras la sierra tendrán 31, 33 grados. Se viene la lluvia, se viene el cambio de tiempo y atención también porque el 3, el 7 y el 11 de febrero sigue esta gran neutralidad temporal de 3, 4 días en Córdoba. Buenas lluvias para los grupos de segunda en nuestra provincia de Córdoba.